La esquina de la parándula. Alejandro Salgado de las Panteras sufrió accidente en la isla Desafío Extremo. Luego de que las Panteras ganarán el reto por la recompensa en la isla Desafío Extremo, Alejandro Salgado sufrió una cortadura y tuvo que ser llevado al hospital. ¿Qué pasó? No, no, no. Estuvo bien, pero realmente Waka se la ritmo. No, Waka con 3 tiros de 3-2, o sea, la final, fra fra fra. Muy bien, muy bien.